Medir la corriente. Pero yo vi que sí le estaba dando. Sí me tira valores, pero juega mucho. Por ejemplo, a veces me tira, por ejemplo, que me dé un resultado de ocho. Ya luego va bajando. Después va a siete, después a seis. O sea, que nunca le mide lo mismo. Es como que va de mayor a menor. ¿Y se estabiliza? Nunca se pone un número estable. Sí, pues, o sea, digamos que nunca. O sea, usted lo coloca y sigue colocándolo y va moviéndose. Nunca se estabiliza. ¿Pero qué? ¿Sube y baja o solo baja y se pone en cero? ¿Cómo es el asunto? Solo baja, profe, los valores. Por ejemplo, si me da ocho, después tira siete, seis. Y así va para abajo. Ajá. Sí, pues, ¿qué será? No sé, profesor, ¿qué le pasará? Sí, pues, pero, pero usted hizo una medición una vez, ¿verdad? Y de repente, pum, pasó esto. Sí, porque la primera medición que hice, sí, estaba estable. Ya luego ya no. Sí, pues, puede ser que se haya ido el seguro. Puede ser. Pero. Habría que ver, ¿verdad? Sí, pues. ¿Usted cómo le fue, Osdíaz? Igual, profe. ¿No va? Igual, cambia los valores. ¿Qué les estará pesando, Yo? En plan, anoten la primera medición, va. Sí. 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 Bueno Seguimos chicos Seguimos en los otros perioditos Oyer Pilas Vamos a recordar Algunas cosas de serie y paralelo También Ayer Sí Seguramente se les Olviden Que descansen chicos Nos vemos